Segundo día en Atlas Country Club, la tierra del tequila y el mariachi es la sede del Jalisco Open Guadalajara. Vamos rápidamente al hoyo 8 para ver a Will Cannon. El estadounidense inició por el hoyo 10 y haría 3 verdis consecutivos, sumaría otros 4, pero un bogey en el último hoyo lo hizo firmar tarjeta de 65, con 6 bajo par, empata el sexto lugar. El surcoreano Rak Cho hizo una ronda de 6 verdis y un bogey para escalar 36 posiciones en el tablero. Gracias a esta clase de golpes, con 6 bajo par, está a 3 de la punta. Rafa Echenique, ojo porque venía de hacer bogey en el hoyo 1, pero que vendría caída de derecha a izquierda, y esa pelota terminaría en su casa. Impresionante lo del argentino, ahí empezaría una racha de 3 verdis consecutivos que lo impulsó al cuarto lugar con 7 bajo par. Kevin Bellow viene en gran nivel, está cerrando de forma formidable. La temporada hizo 3 verdis en la ida, sabía que necesitaba tomar un impulso en el par 5 del 10, donde se dejaba oportunidad para Águila. Y también embocaría esta bomba con ronda de 64, escaló 40 puestos y llegó al segundo lugar. Su compatriota Brandon Doyle empezó el día con 2 verdis en sus primeros 3 hoyos, un bogey en el 16 frenaría un poco, sin embargo atacaba nuevamente el 18, con tarjetas de 68 y 66, 8 bajo par, empata la segunda casilla. El hombre del momento es el favorito local, José de Jesús Rodríguez volvió a darle grandes alegrías a su público, se le escapaba. La oportunidad para Águila en el 10, con global de 9 bajo par, el camarón marca el paso.